El conflicto de Cataluña con el resto de España es algo histórico, es algo que hunde sus raíces en muchos años atrás. Ahora mismo abordar una reforma constitucional o abordar cambios en la estructura autonómica creo que no está al alcance de los dos grandes partidos. La unidad de los partidos independentistas se basó sobre todo en tener una finalidad, una meta muy concreta, acotada en el tiempo, que fue el referéndum del 1 de octubre. Una vez pasado eso, una vez frustrado el intento de independencia unilateral, ya no hay nada urgente que les motive a seguir unidos. De aquí a un año volverá a estar en una situación muy comprometida. Hasta que Esquerra no haga tabla rasa de lo que ocurrió con el 155 y de lo que ocurrió entonces, y se abra a pactos que vayan más allá del independentismo, pues para Junts las cosas también están muy difíciles. La situación de Junts es una travesía del desierto sin ninguna cantiplora. El PSC ya está pescando en el río revuelto, ya está consiguiendo que las encuestas le den muy buenos resultados. El problema del PSC es más sumar una mayoría que llegar al primero. Llegar al primero es bastante probable que lo consiga de nuevo y con más diferencia. Yo creo que el PP puede mejorar sus resultados en las próximas elecciones catalanas, porque el relevo de Casado por Feijóo yo creo que le beneficia. Para que el PP catalán empezara a resurgir, necesita hacer algo así como lo que ha hecho Moreno Bonilla en Andalucía, que es un poco adaptar el discurso a la idiosincrasia de su territorio. Y por parte de Vox, pues yo creo que en Cataluña no me parece que vaya a ser un fenómeno a lanza, ni muchísimo menos. Creo que ya tocó techo en las últimas elecciones. El procés y lo que ocurrió en 2017, tiene una gran influencia en la evolución de Vox y en la evolución de varios partidos a nivel español. La política catalana ha entrado en una fase mucho más tranquila, mucho más posibilista. No se habla tanto del procés, de hecho no se habla del procés y se habla poco de independencia. Y eso se nota en la calle, evidentemente. Se notan las discusiones de la gente, se nota en los medios de comunicación. Pero creo que sobre todo el punto de inflexión son los indultos. Es a partir de entonces cuando en Cataluña se entra en un periodo de mucha más tranquilidad política. El mantenimiento de la mesa de diálogo, aunque parezca que no tiene unos grandes resultados, porque no se está abordando el fondo del conflicto, pero sí que está permitiendo la mesa de diálogo poner como una especie de pista de aterrizaje a todo lo que ocurrió. La reforma del delito de sedición ya estaba sobre la mesa desde hace mucho tiempo. De hecho la puso sobre la mesa el gobierno de Sánchez antes de que a Esquerra le pareciera una buena idea, antes de los indultos. El gobierno de Sánchez consideró esa posibilidad como una opción más factible que los propios indultos. Pues he utilizado el símil del muro en mi libro porque me parecía que en los últimos 15 años, que es el periodo que he analizado, se ha instalado, se ha ido instalando poco a poco un muro de incomprensión entre la política catalana y la política española. Un muro que está hecho sobre todo de no ponerse en el lugar del otro.